...vivo. Carlos Villarreal, buenos días. Buen día Raquel, Armando, amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, están viendo ustedes en estos momentos en la zona del río Huaycoloro, los trabajos de limpieza que se están realizando. Programa de maquinarias, limpieza de un tramo de 2.800 metros del río Huaycoloro y que va a beneficiar directamente a cerca de 3.000 pobladores de estas zonas de la capital. Esto es para evitar desbordes. Años anteriores hemos ya tenido estas experiencias lamentables, desborde del río Huaycoloro, inundación de viviendas, en fin. Esta obra de limpieza, esta construcción de la, digamos, barrera de contención, tiene un costo aproximado de 480.000 soles. Se conforma un muro de rocas, ¿no?, para la protección de taludes inestables y también, pues, la descolmatación, la limpieza y eliminación del desmonte y el material excedente del río seco Huaycoloro. Así, uno puede recuperar la defensa ribereña, donde viven, pues, cerca de 5 asociaciones de vivienda en la zona de Huachipa. Esta obra, este trabajo, la inspecciona directamente el ministro de vivienda, Milton Fongese, acompañado del alcalde de Chosica, Luis Bueno, y del jefe del sistema de defensa civil, Alfredo Murgaitio. Vamos a dialogar un instante con el ministro de vivienda, Milton Fongese. Ministro, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP, permítame. Bueno, es importante esta obra, ¿no?, porque, decía, en años anteriores, lamentablemente hemos tenido experiencias lamentables, falta de barreras de contención y el prejuicio de la población. Sí, bueno, esto es una intervención preventiva, principalmente. Nosotros somos conscientes que la mejor forma de prevenir desastres es haciendo justamente esta labor de prevención, intervenir antes. Nosotros estamos acá con el alcalde de Chosica, con la jefa de CENEPRET y también con el jefe de defensa civil. Es un trabajo conjunto que también hemos realizado con la Autoridad Nacional del Agua, que tiene como objetivo la prevención de desastres. Ustedes saben que esta quebradita de Huaycoloro ha sido famosa en el pasado también por haberse generado desbordes. Y acá quiero hacer un llamado a la población, porque la población lamentablemente tiene la costumbre de usar las quebradas para tirar desmonte, basura, y terminan colmatándolas, bloqueándolas, y luego cuando vienen las altas avenidas, como ahora podría ser en el caso de este niño leve que se viene, entonces se desbordan los cauces y terminan generando los daños a la población. Perdón, ministro, en el pasado no se han hecho estas obras de manera adecuada. Esto vino ocurriendo, vaya, desde los años 90, ministro. Así es, así es. Esto viene pasando toda la vida, y a medida en que van creciendo las ciudades y la población se va asentando, lamentablemente los riesgos van creciendo, porque la población ocupa el territorio de una manera no adecuada, ni con los hábitos adecuados. Este es un programa que nosotros hemos empezado el año pasado, como gobierno central, hemos establecido convenios, en este caso con el alcalde de Chosica, y esta intervención ya empezó a fines del mes de noviembre del año pasado, y como ve usted, consta de la descolmatación, se ha descolmatado ya más de un kilómetro, también hemos hecho otras intervenciones en Chosica, tenemos ocho pools de maquinarias donde hemos invertido más de 120 millones de soles el año pasado, y esa es la manera en la que tenemos que romper la inercia de la inacción, ¿no? Estamos también con el alcalde de Chosica, Luis Bueno. Alcalde, ¿cuáles son los puntos críticos en su jurisdicción? Como bien decía el ministro, ya hemos tenido experiencias en el pasado, donde se va a trabajar en el reforzamiento de estas barreras. Bueno, primero agradecer al Ministerio de Vivienda, que se ha cumplido perfectamente bien en toda su extensión, este convenio que se ha firmado hace algunos meses atrás, se ha trabajado bastante la parte alta de Chosica, primer punto. No, la que está dentro de la misma ciudad, se ha descolmatado el río Rima. Segundo punto, se han descolmatado las quebradas famosas del Pedregal y de San Antonio. El año pasado la pasamos duro. Y este es el tercer punto, que es la famosa quebrada del Huaycoloro, que vemos que está trabajando, se está trabajando bastante bien, y solo queda agradecer al Ministerio de Vivienda y a todo el equipo que hacen posible la descolmatación de este cauce seco, ¿no? También tenemos al jefe de Defensa Civil, don Alfredo Murritio, con este trabajo tan importante que se está realizando. Sí, un trabajo muy importante, y en realidad este tipo de trabajo se debe realizar a nivel nacional. Es un compromiso de las autoridades, porque tenemos muchos ríos que están colmatados, se necesita hacer defensa libreñas, se necesita hacer disipadores para evitar ríos, y eso se da porque la población, como bien lo ha dicho el Ministro, ha invadido lugares de alto río que ocupaba antes el río. Ministro, antes de finalizar, yo quiero consultarle, bueno, tiene que ver también con el tema de defensa de la población, tomando en cuenta la experiencia que ha vivido Chile, bueno, también nuestro país, en el sur, sobre todo estos sismos de gran intensidad, estamos en una zona sísmica, puede ocurrir en cualquier momento un sismo de magnitud, como el que pasó en el año 2007, cómo se está trabajando en este tema del reforzamiento de las viviendas. Hay muchas viviendas en el centro de Lima, sobre todo, en el Callao, en todos los distritos, viviendas que están a punto de caerse, pero el problema, al parecer, es que no se pueden tocar, porque son especie de monumentos históricos. En términos generales, ¿cuál sería su llamado a la población en cuanto al tema de construcción de viviendas seguras, y cómo se va a trabajar en ese momento? Mire, en primer lugar, empiezo por la última parte de su pregunta, que hago un llamado a la población para que tenga una mirada de largo plazo en relación a la seguridad de sus familias. Muchas veces la población se asienta donde no debería sentarse en suelos que no son aptos para la construcción de vivienda, sobre basurales, sobre laderas muy frágiles, sobre suelos arenosos, y los métodos de construcción no son los más adecuados. Y uno, al hacer eso, en el corto plazo no se da cuenta que lo que está haciendo es poner en riesgo la seguridad de su familia. Nosotros hemos estado trabajando en labores de prevención de todos los posibles desastres que hay. El año pasado hemos iniciado ya un proyecto piloto en Comas, donde estamos identificando, donde a partir de los mapas de zonificación sísmica, hemos identificado las zonas más vulnerables a sismos, se están haciendo los diagnósticos debidos, y pronto vamos a sacar un programa también para que el bono habitacional familiar pueda dirigirse principalmente a reforzar las estructuras, ahí donde las viviendas son más frágiles, ¿no? Esto lo vamos a estar sacando en los próximos días, y creemos que va a ser una labor fundamental para reducir riesgos en el país. Le agradezco, ministro, por sus declaraciones. Y el ministro de Vivienda, Milton Fongese, en esta labor que se realiza, reitero, en la zona de Huachipa, a orillas de la zona conocida como el río Huaycoloro Seco. Estos trabajos de reforzamiento. Adelante con ustedes, Raquel Armando, los estudios. Bien, Carlos, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿llegarán otros? Un solo tractor. ¿Llegarán otros? Pues no, porque si no, así se van a demorar mucho. Bueno, son las 7 con 38 minutos. Entonces, ya, de inmediato, damos pase a nuestro bloque de Economía y Mercados con Carlos Adrián Senna.